Que chimba, bacana a todos los que están aquí, a todos los que les gusta la banda, muchas gracias hijueputa Esta canción que sigue, esta canción que sigue hace parte de nuestro próximo CD, tiene como título Opresión, condolón y terror Opresión, condolto y terror ¡Suscríbete! 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 ¡Chimba, hijueputa! ¡Qué chimba, gonorreas! ¡Áspero, hijueputa! Vamos con otra canción nueva. Esto tiene como título ¡Jueputa! ¡Acribillón! 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 ¡Lorida!